En la Villa Olímpica, el gobernador de Santa Cruz recibió el equipamiento que llegó desde los Estados Unidos, consistente en 2.000 trajes y herramientas destinados a los bomberos que luchan contra los incendios en la Chiquitania. Este jueves, en este avión de procedencia de los Estados Unidos, llegó al aeropuerto Viru-Viru, con 2.000 trajes especiales y equipamiento para bomberos, que siguen trabajando en el control y liquidación de los incendios forestales en la Chiquitania. No hay que bajar los brazos y este tipo de colaboración, evidentemente, coadyuva en la labor que estamos haciendo. El gobernador de Santa Cruz recibió esta ayuda de parte de Estados Unidos en la Villa Olímpica e informó que se va a dotar a los bomberos de forma inmediata. Seguimos en la emergencia, los rebrotes que hay de fuegos y situaciones muy críticas, como en la parte de Concepción, en Taperas ha habido otra vez, pero sobre todo en la parte de Concepción, San Matías y Charagua y San Ignacio, que también tenemos esos focos que se están combatiendo. Según la gobernación, cada traje tiene un valor de 1.500 dólares. ¡Gracias!